Una obra muy importante que también va a tener su impacto en Santiago del Estero. Sí, la verdad que estamos acá junto al Ministro de Obras Públicas, el arquitecto Daniel Bue, y el resto de los funcionarios que nos acompañan, en representación del Gobierno de la provincia, del Gobernador, el Doctor Gerardo Zamora, y la verdad que muy contento porque esta obra también nos beneficia en Santiago del Estero, en un porcentaje importante para agua, para la producción, y esperamos que se concrete, que se realicen las obras complementarias para poder aprovecharlas. Por eso muy contento, estamos acá en Catamarca, acompañando esta obra, a la visita del Presidente de la Nación, y por supuesto también al Gobierno de Catamarca. Bueno, Ministro, sin lugar a dudas, ¿va a ser importante las obras complementarias que van a ser? Seguro, es una de las cosas que aún faltan, que se está realizando el proyecto, a través de una consultora, y bueno, y ese proyecto es el que va a dilucidar las obras complementarias, así lleguen, en este caso, a nosotros como santiagueños, a Frías, al Departamento Cholla, y bueno, que beneficie de todos los habitantes de ese sector, ¿no? Sería para agua potable y ganadería. Agua potable y ganadería también. Agua potable y ganadería.